A mes y medio de la más reciente inundación en el municipio del Santuario y cuando sus habitantes aún no se reponían de esta última, las fuertes lluvias de la noche anterior generaron otra. Llevamos casi 30 años en estos problemas, hay estudios desde el 94, hay inundaciones consecutivas. Por las fuertes lluvias también se presentaron afectaciones en vías y viviendas de la zona rural. Hacia las 9 de la noche, 11 personas que se encontraban en esta vivienda quedaron atrapados luego de que una avalancha la destruyera por completo. Empezar a sacar a los adultos, a los niños, los niños de hecho todos quedaron inundados de lodo, tocó bañarlos inmediatamente porque estaban que se jogaban en su gran mayoría a los cuatro menores que habían. Ocho personas fueron remitidas al hospital del municipio, pero ninguno reviste gravedad. Según la Administración Municipal, ya hay un proyecto para intervenir la quebrada y poner fin a las inundaciones de esta localidad. Con Cornare estamos trabajando y ya tenemos presentado en planeación nacional un proyecto para la canalización de la quebrada de la manilla en zona urbana. El proyecto costaría cerca de 17 mil millones de pesos, prácticamente el presupuesto anual del municipio. Por lo pronto, la Autoridad Ambiental del Oriente hará una inversión de 150 millones de pesos para mitigar impactos. Mientras que esto sucede, sus habitantes se siguen inundando.